¡Hola chicos! Yo soy Gracia Villar y en esta ocasión sean ustedes bienvenidos a esta nueva sección que se va a llamar La gente se emperra porque otros tienen una opinión diferente ¡Visimos! Y si, ese video va a ser mejor a muchos Y me encanta hacerles enojar Mi deporte Este es uno de esos videos donde va a rascar absolutamente todo lo que yo diga de contexto O van a llegar a conclusiones sin haber visto el video Como mi video de la marihuana, que de drogadicta no me bajan a pesar de que muchas veces dije Yo no me drogo, yo sé que lo parece, pero no me drogo O como en mi video del Poop Cosplay Dije, si vas a una convención mostrando las rubis en un cosplay donde a lo mejor uno ni siquiera era reterido Es probable que te vean Eso no significa que te tenga que estar toqueteando ni faltando respeto Oye, eso no significa que tengo que estar las toqueteando y faltando respeto Hoy quería hablar del acoso, pero específicamente de las cosas de las cuales nunca se habla No quiero repetir lo que generalmente se dice Que creo que también es importante sí recalcarlo Pero algo de lo que no mucho se habla Son de tres cosas principalmente Que también ocurre Las anoté porque se me hace mal vida Quiero hablar de los hombres que no saben que están acosando Porque existe aún esa ignorancia Quiero hablar de las mujeres acosadoras Que igualmente no saben que están acosando O abusan de que son mujeres Y pueden hacerlo sin que nadie lo considere acoso Desigualdad de género, claro que sí Y quiero hablar de las mujeres Que provocan situaciones para hacerse las víctimas Porque sí pasa Y pasa muy seguido Así Me están acosando Y lo hacen para sentirse deseadas Para humillar Y no sé para qué más La neta no sé para qué No, ya sé que voy a empezar A decirme No, no, nunca es culpa de la víctima No, nunca es culpa de la víctima Cuando es una víctima Que no me refiero a las situaciones Como por ejemplo Casualmente en países de tercer mundo Y subdesarrollados Como desgraciadamente el mío Que lo amo Pero va a ir subdesarrollado A esta creencia estúpida De que alguien tiene el derecho De abusar de otra persona Porque iba, este No muy tapado La idea de ese país es el tercer mundo Yo sí soy de la idea De que una mujer Un niño Una niña Un hombre Quien sea Pudiera salir a las 3 de la mañana Desnudo por ahí Y nadie tendría por qué violarlo El hecho de que esté desnudo No significa Que esté haciendo algo para provocar A lo que se supone que es un ser pensante O sea, otra persona Se supone Porque entre más conozco al humano Más dudo Si es un ser realmente racional Porque las mayorías nada más repiten Y rehacen Absolutamente todo lo que le dicen Todo lo que aprendió De alguien que sí era pensante No es un sistema para otro video Sí, somos animales Todavía tenemos muchos instintos Somos una especie al reino animal Cosa que la gente generalmente olvida Que lo enseñan en la primaria Pero Se supone que estamos en esa búsqueda De evolucionar Ética y moralmente Se supone El punto es Que si no me estoy refiriendo A esta clase de situaciones Donde Si una mujer usa escote Me está provocando Por eso tengo derecho a violarla O por eso se lo busco O no Así tenemos como un atraso Muy cañón Pero aclarado este punto Voy a seguirme sobre esta línea De hablar de las mujeres Que no son víctimas Y tratan de hacerse las víctimas Que abundan en Facebook Como no tienen idea Sigamos Antes de seguir con el video Les recuerdo que voy a estar El 17 de octubre En la FreakyCon Ciudad Mendoza, Veracruz 13 y 14 de octubre Convención Antares En Durango El 20 de octubre En la Terrorfest En Saltillo El 27 de octubre En la Freaky Plaza Puebla Local 437 El 18 de noviembre En la ChidoriCon Zacatecas Para más información Y próximas fechas Pueden visitar mi página de Facebook Los links están en la descripción Sigamos Si se pregunta por qué el outfit Deseadas, cotizadas Que me vuelve Cuántos hombres Posteando Capturas de pantallas De supuestos acosadores Y en la mayoría De las ocasiones No todas En la mayoría No veo un verdadero Acoso Van mujeres Incitando también Siguiéndole el juego A los hombres Para que lleguen a ese punto En el cual ellas puedan decir ¡Soy víctima! ¿Ustedes saben que yo tengo complejo Atro del bosque? Los troles son seres Que intentan evitar el contacto con los humanos Llegan a tenerlo Pero A veces cuando los llegan a tener En a base es para hacerlos enojar No me interesa Estar entablando Largas conversaciones Con extraños Luego sí Si sé que Se van a enojar Soy Una hermosa persona Porque me encanta Discutir y debatir En internet Eso sí Pero Así como Me voy a poner a platicar Con alguien Conocer gente nueva Y Tener nuevos amigos Parte de mi chama También sí es Relacionarme con las personas Pero en general No me interesa Estar platicando Con gente extraña Esas son cosas que se dan Pero no estoy en esa búsqueda De Yo en lo personal No Me pongo a revisar Inbox Hay muchas mujeres Generalmente son mujeres Es que no he visto hasta ahorita hombres Pero Mujeres Pareciera que están en la búsqueda De encontrar Aquellos hombres en sus inbox Que están Si están tratando De No nada más Este Platicar Y la charla No Si están tratando De mandar el pack Les voy a poner un ejemplo Que es de los más recientes Que vi Que ahí sí le dije a las chavas Te pasaste O sea la neta te pasaste Yo Era parte de un grupo De mi El cual cerraron Al principio nada más Era un grupo Donde se hablaba de mi Y después Empezó a crear Como esta comunidad Donde se hacían dinámicas Y O realmente Ser todos amiguitos Y había un día El viernes Sensualo No me quiero extender En este tema Pero se hablaba de sexualidad Abiertamente ¿Por qué? Porque creo que es algo necesario Por cómo La mojigatez La hipocresía La doble moral Realmente veo cómo afecta al mundo Por eso creo que Es importante hablar De estos temas Realmente siento que lleva Atrocidades muy graves El Aún estar muy cerrado De mente Con Cuestiones de la sexualidad Pero sistema para otro video Y me voy a extender Mucho Bueno En ese viernes Se hablaba de esas cosas Y no nada se hablaba La gente podía De cierta manera Experimentar Podía Exponerse Hasta donde Facebook lo permitía Y hasta donde Ellos quisieran Salvo Menores edad Obviamente Porque hay gente Que siente esa necesidad Tanto como El ejercicio Que creo que es Muy importante De hacer Que el hecho De que alguien Te halague Y cuando sí Es un halago No se considere Acoso Algo que yo Intentaba mucho Hacer en ese grupo Era Que la gente Fuera tolerante Y Abriera su mente Somos paganos No podemos Estarnos espantando En esas cosas Y menos en un viernes Día de Freya Y o sea También de la sexualidad De la fertilidad ¿Qué pasó? Pasó dos veces En ese grupo Si se está hablando De sexualidad Abiertamente Es Hasta es un Tanto obvio Que Tú al parecer Una persona Abierta Hay gente Que también Diga Bueno A lo mejor Puedes ir Compatible conmigo Y podemos Y sí Te hablar Pues varias chavas Recibían Inbox Ni modo La gente intenta Llegar Y eso no es malo Ni es acoso Si no estás interesado No contestas Hola Le contestan Hola Oye Estás muy bonita Gracias Por poner uno de estos ejemplos El chavo le dice Oye ¿Quieres que compartamos fotos? Con los chanchitos Y bonitos Tapándose los ojitos Es obvio ¿Dónde va la conversación? Y la chava le contesta ¿Qué clase de fotos? Entonces el chavo Sigue insistiendo Porque hay una respuesta Por parte de ella Porque ella está Está mostrando un interés Está respondiendo Está preguntando Está indagando Está tratando de llegar A un punto Entonces el chavo le responde Tú sabes Ojo Más corazoncitos Huesitos Gatitos con corazoncitos En los ojitos Y ella le responde No, no lo sé Y el chavo le responde ¿Quieres? ¿Quieres que te muestre? Le está preguntando No llegó aquí Con la dick pic Así No Le está preguntando Ella le dice Sí Y el chavo Obviamente Le manda una dick pic En el grupo Se está hablando De sexualidad Y están subiendo fotos Este chavo La contacta Precisamente por eso Ese mismo día Digamos La extensión Del tema Del cual se venía hablando Déjenme ponerme esto Si no, no me inspiro Y Oh, Dios mío Una parte del cuerpo Wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que ella responde A todo esto? En vez de decirle Oye, chavo No quería ver eso Pero parecía que sí Porque estábamos de acuerdo Que pues Básicamente lo incitó ¿A que lo hiciera? Él hasta preguntó Y ella dijo Enséñame O en ese momento Ella le dice ¿Sabes qué? Yo no te quiero pasar nada No ¿Qué procede a hacer ella? Le mando un meme Un meme Donde aparecía una cajita Con un Pac-Man dibujado Que decía Mi Pac Y el chavo se ríe ¿Qué procede a hacer ella? En ese momento Agarra Capturas de pantalla De toda la conversación Captura de pantalla De él De sus fotos Del Facebook De su nombre Y lo expone En el grupo Diciendo Me están acosando Miren este acosador Maldito pervertido Asqueroso Y me enoja Me enoja mucho Porque si se suponía Que ese día Era dedicado Para la tolerancia Y todavía incita A los demás A que le vayan a decir Cosas a su Facebook Que lo acosen Por él Intentar Ligar Porque básicamente Le tendieron la trampa Y no es culpa Y no es culpa De ella Vivimos en una sociedad Ahorita Están muchas mujeres Diciendo Me dijo que soy bonita Eso es acoso Me vio en la calle Eso es acoso Este Me dijo Hola Me está acosando Empiezan las paranoias Enójense Si quieren En ninguna parte Ella es la víctima Mil nombres Se pueden escribir Estamos hablando De escribir No está hablando De acosadores Que van a tu casa O que se acercan A tu mesa Y no se van En un bar O que te están Marcando por teléfono Un inbox Es tan fácil Ignorarlo Es tan fácil Bloquearlo Pero vas Y le contestas Después de que le contestas Ves que te está Mandando Corazoncitos Y gatitos Y monitos Obvio ¿Dónde va todo esto? Y todavía le respondes Y le respondes Y le preguntas Y le dices Sí Todavía te pregunta ¿Quieres ver? Y le dices Sí Por favor Y al no mostrarte Literalmente Enojada Cuando mandó La dick pic Le mandaste un meme A ver Eso no es acoso Si tú crees Que es acoso ¿Por qué no estás Haciendo nada También por detenerlo? Y eso es algo Muy importante Hay mujeres Que no hacen Ni el mínimo esfuerzo Por detenerlo Por hacerse las víctimas Como en estos casos Estoy hablando De estos casos ¿Ok? No estoy hablando De cuando una mujer De repente Llegan y la agarran Y realmente Entran en un estado De shock ¿No? Porque sí puede llegar A pasar Sí pasa No me estoy refiriendo A esos casos Les vamos a darles Un poquito De credibilidad Y creen Que están siendo Cortantes No En internet Y en la vida Tienes que ser Muy literal Ni le dices nada Solo lo ignoras No tienes por qué Dar explicaciones No tienes por qué Decirle nada Si lo insultas Te das la oportunidad De también insultarte Ojo por ojo No le digas Nada Nada Ni un insulto Si ahora sí Se están pasando Las cosas Sí, sí Ok, va No le digas nada Ignóralo Porque es simple Lógica A toda acción Hay una reacción Si no hay Una acción De tu parte No va a haber reacción Decirlo Es como un ver a tipos Que insultan a las chicas Desde antes de que ellas tuvieran El tiempo De contestarles el hola Que se ponen bien intensos De hola, hola Ah, estúpida Maldita gorda Ay, eres bien fea ¿Pero sabes qué les duele más A esos tipos? Que neta No los peles En absoluto Ni siquiera para postear Los ridículos que se ven ¿Por qué? Porque es caer en el juego De un macho omega Hay machos alfa Hay machos beta Hay machos omega Y esos son los más patéticos Y harán lo imposible Por llamarte atención A cualquier cosa Inclusiva Haciéndote enojar Entonces Si les prestas atención Es caer en su juego Que les duele Que ni siquiera Lleguen a ese punto Que su existencia Jamás sea notijera No sé si alguien Me habrá mandado A mí Big Peaks A lo mejor sí Pero como no estoy En búsqueda De verlos No los he encontrado No los he visto No me interesa Por terminar de platicar A esta chava Así le dije Wey Te pasaste Por tatitititititi Pídenle una disculpa Y sí le dije a todos ¿Aquí no va a permitir eso? Volvió a pasar Con otra chava Y dije Qué triste Que no puedan entender De qué se trata Este día Y bueno Se fue al demonio Al grupo No por eso O tal vez sí Porque Desgraciadamente Había mucha gente Que entraba Y no entendía Muchas otras cosas Que se trataban En ese grupo Todo esto me lleva al segundo punto A los hombres que no saben que están acosando Poniendo un poquito el ejemplo del chavo este que mandó la dick pic Él está mandando indirectas Bastante directas, pero a lo mejor tenía que ser un poquito más literal Pero él en ningún momento supo que estaba haciendo algo malo Porque nadie nunca se lo dio a entender Y les digo, no, no quiero caer en él, es culpa de la víctima Sino tienen que aprender a reaccionar A veces puede ser difícil, pero tienen que aprender a reaccionar Y es muy importante Si no se sienten bien Voy a poner el ejemplo de esta cantante Ariana Grande Ah, sí, están cámaras y todo Y la agarran Realmente no reaccionó Les digo, es difícil Sí, no está bien que un hombre de repente venga y te agarre Pero si seguimos viviendo en una sociedad O sea, donde abundan los hombres que creen que está bien Que va, ahí voy, toqueteo, la, 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 ¿no? O hay gente realmente enferma de la cual, este Por mucho que le digas, está enferma, no razona Hay gente todavía con mentalidad de otras épocas Entonces, bueno, es importante decirles que están haciendo algo malo Y algo a recalcar No reírse Que se note que no es una broma Que no es graciosa Es algo serio Entonces hay que tomarlo con seriedad Este güey Le está acá agarrando Y ve que ella no se quita ¿Qué está diciendo en su mente? ¡Ah! Estoy muy ligado, soy un brillador Si no se quita Es porque le gusta Amo su inocencia Que sí, lo ideal es que A uno por lo menos antes preguntara Siempre debe ser consensuado Entonces para que seas consensuado Sí lo tienes que hablar Pero no se lo puede hablar tan abiertamente Porque traemos estos Estos pensamientos de ¡Ay no! No, esto está mal La verdad la sexualidad está mal Y la sensualidad es mala Entonces como no se puede hablar abiertamente de eso Como ya todo en esta vida es acoso Lo que venía hablando hace rato Todo por culpa de la santurronería hipócrita Como en estos días ya ni siquiera tenemos manuales Como antes de buenas costumbres En la escuela no te enseñan buenas costumbres Donde se implanten reglas generales para absolutamente todos Hay personas que buscan sus mañas Y muchas no son buenas Estos buscan sus tácticas Para no hablarlo directamente De oye te puedo toquetear Ok, no tan así Sí, tenemos un caos en el mundo Todavía nos faltan muchísimos años para poder quitarlo Dos cosas importantes Hay que tratar de ser educados y propios Y hacerle honor al nombre de especie pensante Como otra Hay que cuidarse Y hay que reaccionar Y ahora voy a empezar a hablar sobre mi tercer tema Las mujeres acosadoras Y la gente cree que no existen ¿Por qué? Porque desigualdad de género ¡Maldita sea! Y las excusan Diciendo no importa Porque sean mujeres ¡Ay, qué bonito! Entonces pueden hacer lo que ellas quieran Yo he sido víctima de acoso por mujeres Y me molesta muchísimo cuando las defienden Diciendo ¡Ah, no importa! Son mujeres Una vez me contrataron para ir a una convención A dar una de mis presentaciones Y entonces yo estaba en la computadora Poniendo mis cositas El público estaba enfrente Y en eso se paró la conductora del evento junto a mí Tipa súper naca, súper vulgar Aún así, en ese momento No la juzgué Le dije ¡Ay, está bonito tu cosplay! Y me dijo ¡Ay, gracias! Y empezamos a platicar Me volteo Sigo haciendo mis cosas Y en ese momento Se le ocurre que es buena idea Agarrarme y tocarme En lugares donde Bueno Hay niños presentes Vivimos en una sociedad donde Esas cosas No se hacen En cierto tipo de lugares Frente a cierto tipo de personas Y lo más importante Sin el consentimiento De la otra persona Mi primera reacción fue quitarla En ese momento ¡Qué pedo! Y a ella se le hizo súper gracioso Se fue corriendo Riendo ¡Ah, ya no fui! Me súper enojé Obviamente en ese momento No era para partirle la jeta Porque hay niños presentes Estaba el público ahí enfrente Y iba a ser muy incómodo Partirle la nariz Y después subirme al escenario ¡¿Qué pedo todo como están?! ¡Ja, ja, ja, ja! No, o sea No era No era el momento Tampoco Pero sí me quedé así como de El súper Coraje De que No puedes reaccionar Como deberías Por la situación Por respeto a las personas Por respeto A los organizadores Por respeto al evento La, la, la Pero después cuando regresó En voz baja Y con toda la calma En el mundo Le dije Lo mal Que se vio Lo vulgar Lo maleducada que era Lo asquerosa Lo irrespetuosa Y que a mí No me iba a faltar el respeto Me dijo No, no, no Perdón Es chiste Pero le tienes que decir Las cosas a la gente estúpida El show debe continuar Me subí al escenario Como si nada hubiera pasado ¡La, la, 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 la! Y al rato Llegué con la organizadora Y la acusé Le dije Oye Tu empleada Me hizo esto Y a lo cual me contestó ¡Ah! Es que es así Y dije Me súper vale Que así sea de maleducada A mí no me va a estar faltando El respeto O le dices algo O yo voy a hacer algo al respecto ¿Por qué? Porque si hubiera sido hombre Ahí sí haces algo Ahí sí llamas a la policía ¿Por qué? O sea No entiendo O sea Neta No entiendo esa desigualdad A lo que voy es Ok Va A lo mejor Yo me altero muy fácil A la chessi me altero muy fácil Sí A ella la maleducaron Diciéndole que eso era Chistoso O gracioso Que eso es muy divertido Y que ella como es mujer Sí puede hacerlo Va Espero yo por lo menos Haberle dejado la lección De que Algún día se va a encontrar A alguien Que no le guste Y se va a buscar Un problema muy grande De que hay lugares Personas Y situaciones Donde pueda hacer Sus pseudo jueguitos Tuvo suerte De que hubiera gente Algo que me pasó recientemente Al finalizar una de mis presentaciones Siempre culminan En un World of Death Todos nos sacamos Golpeando entre nosotros Hermosa comida A la hora de la firma De los autógrafos Se acercaron Unas chicas Y me dijeron Te agarramos por ahí Sin querer Como si fuera algo gracioso A lo cual yo les contesté A ver No fue a mí Si no yo lo hubiera sentido Estamos de acuerdo Lo que no les dije De haberlo sentido Yo sí Me voy a los trancas O si hubiera salido A defenderme Lo que más me molesta Es que se acercaron a mí Riéndose En vez de pedir disculpas No porque sea yo A una chica Le agarraron No obtuvo una disculpa Puedo bromear con muchas cosas Puedo ser buen pedo En muchas otras Pero si yo llego a ver algo así Me voy a ver con todo También legalmente Yo como una persona Travesti Que no es por nada Pero me voy muy bien He recibido Mucho acoso Por parte de mujeres Y el problema A lo mejor No son tanto Las mujeres Es la sociedad Que les dice Sí, está bien Está bien Que lo hagas ¡Yay! Y esto Conduce a cosas Más grandes Feas Y fuertes Conozco Muchos hombres Que perdieron su virginidad Con mujeres más grandes Y esto La sociedad lo aplaude ¡Oh, sí, 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 sí! Eres un héroe Estoy hablando de Chavitos perdiendo su virginidad A los 11 años Con mujeres de 18, 20 O sea, ya adultos Y se me hace muy hipócrita Que si fuera Un chavo Con una niña ¡Ay, ay, sí, sí! ¡Ay, ay! El mundo arde Y bueno, hay ocasiones En donde esos chavos crecen Y dicen ¡No, pues la neta! Estuvo chido ¿No? Ok, corrió suerte Pero es tan triste Saber que Hay muchos hombres Que Alegan ¡No, sí, 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 sí! Fui suertudo Fui suertudo Y después te confiesan Y te dicen En realidad hubiera Preferido que no hubiera Pasado Y no Se sienten en el derecho De quejarse Nadie les dice Oye Podías denunciar Si no querías Viven con esa culpa Toda la vida Y es triste Es muy, muy, muy triste Y las mayorías Que hacen al respecto Catalogan A niños De maricones A gente Que en su niñez Sin haber tenido Una madurez emocional Física Se burlan Ante el desconocimiento De exactamente Qué pasó en esa situación Para que a esta persona Que no les gustara Los tachan No de homosexuales Es diferente Maricón A homosexual Los tachan De poco hombres A niños Ya ven por qué Me enoja el mundo Mejor Los ignoraron Me he encontrado A muchísima gente Muchísimas mujeres Que te dicen No, el acoso Por parte de mujeres No existe ¿Dónde están las estadísticas? A ver Y dices Güey, no hay estadísticas Porque nadie les dice Como a las mujeres Ve a denunciar Ve a denunciar Ve a denunciar A los hombres Nadie les dice Ve a denunciar Y si van a denunciar Luego esos casos Ni siquiera son tomados en cuenta Por eso no hay denuncias Por lo que me pasó Con esta tipa Si yo iba a la policía A lo mejor ni siquiera Me hacían caso Y a lo mejor yo sí hice mal Por no denunciarla Entonces es un ciclo vicioso Ah, no hay problema Porque las mujeres No abusan Ah, no importa que abusen Porque son mujeres No puedes denunciar Porque son mujeres No son tomadas en cuenta Porque son mujeres O sea, y a mí En comparación No me han hecho nada Pero hay gente Que sí le va Muy mal Y ni siquiera Son considerados Víctimas Como sociedad Y concluyendo Creo que Sí tenemos un problema En distinguir Quién es la víctima Y quién es el victimario Bueno Ya duró mucho este video Espero no se me olvide nada Yo soy Gracia Villar Y nos vemos A la próxima Bye bye Listo Voy a enseñar Cómo hacer Su propia pasta de bien La mía está verde Nos vamos a poner Hasta el queque Y es por eso Que no les legalizan Las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!